En la siguiente figura, todos los ángulos son rectos, ok, se refiere a que este es recto, este es recto, este de acá también, creo que ves la idea. Nos preguntan ¿cuál es el área en unidades cuadradas de la figura? Bueno, pues se ve como que esta figura se puede dividir en varios rectángulos, justo porque tiene muchos ángulos rectos. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar este rectángulo de acá, y esta parte es un rectángulo con lados 6 y 8, 6 y 8, de modo que su área es 6 por 8, o sea 48, 48. De manera similar, aquí abajo tenemos otro rectángulo de 6 por 8, déjamelo marco, nos quedaría algo como así. Sería este rectángulo de acá y una vez más su área es de 6 por 8, o sea 48. Y después de esto, ¿qué más podemos hacer? Pues ve, quedan estos dos pequeños rectángulos, que voy a pintar con otro color, que ahora cada uno de ellos tiene lados 3 y 4, entonces el área de aquí es 12 y el área de acá también es 12, también es 12. Por lo tanto, el área total de la figura es sumar cada una de estas áreas, 48 con 12 son 60, ¿sí? 12 y 48 son 50 y 10 son 60, ajá, y luego hay que sumar otros 60, porque otra vez 12 y 48 son 60, 60 y 60 son 120, y entonces el área de la figura es 120 unidades cuadradas, la respuesta sería C, C. Muy bien, vamos ahora al problema 36. En el problema 36, dice que un campo, deja agarro el color verde, un campo rectangular, mide 363 pies de largo y 240 pies de ancho, y nos preguntan ¿cuántos acres tiene el campo? Y nos dicen aquí que un acre son 43,560 pies cuadrados, déjame dibujar el campo. Ahí tenemos el largo, ahí tenemos el largo, ahí tenemos el ancho, dice que el campo es rectangular, esto es 363 pies, esto de acá es 240, 240 pies, y queremos ver cuántos acres tiene, de modo que primero tenemos que encontrar el área de este rectángulo, de este campo, en pies cuadrados, tenemos que multiplicar 240 por 363, voy a hacer la multiplicación aquí arriba, 240, 240 por 363, ejercicio de multiplicar, bueno vamos a ver cuánto nos da, déjame agarrar el color morado, 3 por 0 es 0, 3 por 4 es 12, llevamos 1, 3 por 2 es 6 y 1 que llevamos es 7, ahí tenemos 720, vamos al siguiente nivel, ponemos un 0 porque corresponde a las decenas, 6 por 0 es 0, 6 por 4 es 24, llevamos 2, 6 por 2 es 12 y 2 que llevamos 14. 14, muy bien, un nivel más, ahora tenemos que poner dos ceros porque le toca a las centenas, 3 por 0 es 0, 3 por 4 es 12, llevamos 1, 3 por 2 es 6 y 1 que llevamos es 7. Vamos a sumar esto para ver cuánto nos queda, el área del campo, 0, 0, 0 es 0, 2 con 0 y 0 es 2, 7 y 4 es 11, llevamos 1, 1 y 4, 5 y 2, 7, 1 y 7, 8. Entonces el área de aquí es 87,120 pies cuadrados, pies cuadrados, pero nosotros queremos esto en acres y aquí nos dan la conversión, así si estuviéramos en el examen para ahorrar tiempo, simplemente haríamos una aproximación, esto es aproximadamente el doble de esta conversión que nos dan, entonces si un acre son como 43,000, 87,000 van a ser como dos acres, entonces yo elegiría la opción A. Ahorita lo vamos a verificar, pero si quieres ahorrar tiempo eso no tendrías que hacerlo en el examen, déjame tomar otro color para verificar, vamos a ver cuánto es 43,560 por 2. A ver, lo voy a hacer ¿dónde? Acá, 43,560 por 2, para ver si ya de veras son dos acres, 2 por 0 es 0, 2 por 6 es 12, llevamos 12, llevamos 1, 2 por 5 es 10, una que llevamos 11, llevamos 1, 2 por 3 es 6 y 1 es 7, 2 por 4 es 8, 87,120 ¡guau! es el mismo número. Entonces en efecto son dos acres, la respuesta es A. Vamos ahora al problema 37. El problema 37 dice que el siguiente objeto, este de acá, está hecho de 10 prismas rectangulares, 10 prismas, cada uno con dimensiones 5 centímetros por 3 centímetros por 2 centímetros. A ver, se refieren a estos de acá ¿verdad? A este por ejemplo, este hacia acá, que dice que mide, que mide 5 centímetros por 3 centímetros por 2 centímetros y son 10. Ok, la pregunta es ¿cuál es el volumen del objeto en centímetros cúbicos? Bueno, pues vamos a calcular el volumen de uno de estos, para calcular el volumen de un prisma, hay que multiplicar ancho por profundidad por alto, sería 5 por 2, 10, por 3, 30. Su volumen sería 30 centímetros, centímetros cúbicos, el de uno de estos, uno de estos tiene volumen de 30 centímetros cúbicos. Pero nosotros queremos, bueno ahí ya no se ve muy bien el 3, 30 centímetros cúbicos, pero nosotros queremos el volumen de esta figura, que está hecha como de 2 cruces de prismas, deja... hago la vista desde arriba, desde arriba se verían así las 5 cajas, o los 5 prismas si quieres. Esta sería una capa y abajo sería otra capa, es decir, tenemos 5 de estas por capa y en total serían 10, de modo que el volumen total de este objeto sería 10 por 30 centímetros, que sería 300 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, la respuesta sería D. Y lo que está un poco misterioso del problema es estas diagonales raras que están pintando por acá, quién sabe por qué las pintan, a lo mejor es para despistarnos y hacernos creer que el problema tiene que ver con triángulos, pero no, para nada, basta encontrar el volumen de uno de estos prismas, ya vimos que es 30, lo multiplicamos por 10 porque son 10 prismas y con eso nos queda que el volumen del objeto en centímetros cúbicos es 300, la opción D.